Los 3 de West Memphis. Tres niños asesinados para adorar a Satán. El satanismo comprende un amplio y variado número de creencias que tienen relación con diferentes fenómenos sociales, identificadas con varias características de simbolismo, y fundamentalmente que incluyen la veneración y admiración por Satán o figuras similares. Se trata además de un fenómeno que tiene un buen tiempo instalado dentro de la humanidad. Prueba de ello, la legislación antibrujería, por ejemplo la ley británica antibrujería de 1735, que tuvo vigencia hasta 1951, refleja ese sentimiento público en contra de la brujería y del satanismo. Su práctica desde un punto de vista religioso comenzó en 1966 con la fundación de la iglesia de Satán. Los grupos satánicos modernos que aparecieron después de los años 60 son muy diversos, pero hay dos tendencias muy importantes que se pueden ver como satanismo tradicional o también conocido como teísta y satanismo ateísta. Los tradicionales veneran a Satán como un dios supernatural, mientras que los satánicos ateos niegan la existencia de dios alguno y veneran a Satán simplemente como un símbolo. Algunos satánicos creen en Dios en el sentido de fuerza motriz, pero al igual que los satánicos ateos todavía se adoran a sí mismos debido a la creencia deísta de que dios no desempeña ningún papel en las vidas mortales. Desde el famoso bluesman Robert Johnson al monstruoso Gilles de Rey y la sanguinaria Isabel Bathory, o los violinistas Niccolo Paganini y Giuseppe Tartani, e inclusive el santo teófilo de Adana, el primero en firmar un pacto con el diablo, son solo algunas de las historias legendarias de servidores de Satanás. Son solo algunos de los muchos personajes peculiares e históricos, 100% reales, que en algún momento de su vida decidieron tomar un atajo e invocaron al maligno para satisfacer sus deseos, a una costa de convertirse en sus lacayos. Todos arrastraron en vida esta fama por la que han pasado a la historia y en buena parte por esas leyendas sobre pactos fáusticos que todavía se cuentan sobre ellos. Fausto es el paradigma del pacto con el diablo, el eterno insatisfecho que toma el mal atajo en busca de sabiduría y poder. Como ocurrió por ejemplo con el Dr. Johannes Faust, cuya muerte se atribuyó al mismísimo diablo, quien se habría cobrado lo que era suyo. Su cuerpo se encontró totalmente mutilado a causa de una explosión. En medio de la euforia social que giraba en torno al satanismo en los Estados Unidos, gracias a las historias tristemente célebres como la de Charles Manson, así como otros casos investigados por nuestro equipo y disponibles para ustedes, como los de Richard Ramírez o Nathan Brooks, estaban ocurriendo una serie de crímenes horribles cuya crueldad se asociaba con la adoración al diablo. En 1993, el caso de los tres de West Memphis vendría a sumarse a la larga cadena de asesinatos, abusos sexuales, desapariciones y demás delitos vinculados a sectas adoradoras de Satanás. Hola a todos, tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Un paseo en bici sin retorno West Memphis es la ciudad más grande de Arkansas, en los Estados Unidos. De acuerdo con las estadísticas del Censo de 2010, tiene una población que ronda los 26.000 habitantes, lo que la ubica como la ciudad número 18 en tamaño dentro del estado, detrás de Bellavista. Está ubicada directamente al otro lado del río Mississippi desde Memphis, Tennessee. Podría decirse que West Memphis era el típico pueblito estadounidense en donde todos los miembros de la comunidad se conocen, al menos de vista, con calles y vecindarios tranquilos, casas amplias, sin rejas, con cientos de chicos jugando tranquilamente o paseando con sus bicicletas. Así que era prácticamente imposible que alguien anticipara lo que podía ocurrir. E incluso la alarmante desaparición de tres pequeños miembros de la comunidad sería vista con mayor probabilidad como una travesura de los propios chicos o como el resultado de algún accidente. Nadie, ninguno de los miembros de la comunidad podría imaginar el episodio de terror que estaban a punto de vivir. El 5 de mayo de 1993, las autoridades recibieron la denuncia sobre la desaparición de tres niños de West Memphis, todos de tan solo ocho años. La primera denuncia fue realizada por el padre adoptivo de uno de los chicos, John Mark Byers. Se comunicó con la policía para reportar la desaparición de su hijastro, Christopher Byers. Junto con el pequeño estaban otros dos chicos, Stevie Branch y Michael Moore. De acuerdo con la declaración de varios vecinos, los tres chicos fueron vistos juntos andando en sus bicis cerca de las 6.30 de la tarde, poco después de que Terry Hobbs, el padrastro de Stevie, los llamara para que volvieran a casa. No regresarían esa noche. No volverían con su familia nunca más. Las primeras investigaciones policiales realizadas esa noche fueron muy limitadas porque había oscurecido temprano ese día, pero también porque todos pensaban que los chicos regresarían pronto a sus casas. Durante la noche, algunos amigos y vecinos se organizaron para llevar a cabo una búsqueda por algunas zonas cercanas en donde se creía que podrían estar los pequeños. No fue sino hasta la mañana siguiente cuando la policía inició una investigación mucho más completa. Las labores de búsqueda se iniciaron cerca de las 8 de la mañana de aquel 6 de mayo. El personal de búsqueda y rescate recorrió todo West Memphis, pero se concentraron principalmente en las colinas Robin Hood, ya que los niños habían sido vistos por última vez cerca de ahí. A pesar de las labores intensas de búsqueda e incluso de la amplia cadena humana que se organizó, no se encontró ningún rastro de los chicos desaparecidos. Pasadas más de 5 horas de búsqueda, uno de los oficiales llamado Steve Jones vio un zapato negro flotando en un pantanoso arroyo que culminaba en un canal de drenaje más grande ubicado en las colinas Robin Hood. Una escena que espantaría al mismísimo diablo. Una búsqueda posterior y mucho más exhaustiva por el arroyo y el canal de drenaje les permitió a los oficiales dar con los cuerpos de los tres chicos. Lo que encontraron las autoridades fue terrible, muy difícil de describir. El símbolo de una crueldad sin precedentes en West Memphis. Los oficiales no podían creer lo que veían sus ojos. Los tres niños estaban completamente desnudos, con evidencias visibles de maltrato y tortura y amarrados de manera desalmada. Usaron los cordones de sus zapatos para atar a cada niño, la muñeca de la mano derecha amarrada a su tobillo derecho por la espalda, lo mismo que la mano izquierda atada a su pie izquierdo. Cerca de los cuerpos encontraron la ropa de los niños. Algunas prendas estaban enrolladas en palos que arrojaron a la zanja fangosa. La mayor parte de las prendas estaba al revés, como si alguien se las hubiera quitado a los chicos rápida y torpemente. Lo único que las autoridades no pudieron encontrar nunca fue la ropa interior de los tres niños. Los cuerpos de los pequeños se veían muy lastimados, sobre todo el del pequeñito Christopher, que tenía laceraciones en varias partes de su cuerpo. Además, sus partes privadas fueron mutiladas. Las autopsias, a cargo del patólogo forense Frank Peretti, indicaron que Christopher murió como resultado de las múltiples heridas que recibió, mientras que Michael y Stevie fallecieron como consecuencia de las heridas, pero además por ahogamiento. Los expertos aseguraron que las heridas de Christopher fueron hechas con un cuchillo que el asesino usó para atacarlo y también para castrarlo. También pudieron concluir que los niños habían sido asaltados y asesinados en el mismo lugar donde fueron encontrados. El destino cruel los condujo a esa zanja en donde fueron torturados hasta la muerte. La policía sospechó inicialmente que los chicos habían sido abusados, pero las extensas labores forenses permitieron comprobar que no hubo tal abuso, a pesar de que se encontraron restos de semen en un par de pantalones recogidos de la escena del crimen. De los tres niños, solo Christopher tenía fármacos en su organismo. Se le había medicado con Ritalin desde enero de 1993 por un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. El primer informe de la autopsia reveló que el fármaco era carbamazepina y que la dosis encontrada en él correspondía a un nivel subterapéutico. Los oficiales concluyeron que era posible que el chico no hubiera consumido la dosis que le correspondía ese día. Un triste final para los tres lobatos. Las tres víctimas de este terrible crimen, Christopher, Stevie y Michael, eran amigos. Cruzaban el segundo grado en la escuela primaria Weaver y también eran miembros del movimiento de scouts, donde habían alcanzado el rango de lobatos. Christopher Byers era hijo de Melissa Defier y Ricky Murray. Sus padres se divorciaron cuando él tenía tan solo cuatro años y poco tiempo después, su madre se casó con John Mark Byers. Christopher tenía ocho años, medía un poco más de un metro con 22 centímetros y pesaba 23 kilogramos. Tenía el cabello castaño claro y el día que desapareció fue visto usando jeans azules, zapatos oscuros y una camiseta blanca de manga larga. Vivía junto a su madre, su padrastro y su hermanastro de 13 años. Melissa definía a su hijo como un niño normal, como cualquier otro, muy inocente aún. De hecho, todavía creía en el conejo de Pascua y en Papá Noel. Stevie Edward Branch era hijo de Stephen y Pamela Branch, quienes se divorciaron cuando él era pequeño. Su madre estaba a cargo de su custodia y posteriormente se casó con Terry Hobbs. Stevie, también de ocho años, medía un poco más de un metro con 28 centímetros, pesaba 29 kilos y tenía cabello rubio. La última vez que lo vieron, usaba una camiseta blanca y jeans azules. Iba sobre su bicicleta negra y roja. Era un estudiante con honores y vivía en una casa normal junto a su madre, su padrastro, su media hermana de cuatro años y su mascota. Michael Moore era hijo de Todd y Dana Moore. Como sus amiguitos Christopher y Stevie, tenía ocho años, medía un metro con 28 centímetros y pesaba 25 kilogramos. Tenía cabello castaño y el día que desapareció vestía unos pantalones azules con una camiseta azul de los scouts de América y una gorra naranja y azul también de los scouts. Iba al volante de su bicicleta verde. Michael usaba siempre su uniforme de scouts y era considerado el líder de los tres. Vivía con sus padres y su hermana de nueve años. La tarde de su desaparición, Christopher, Stevie y Michael salieron a andar en bicicleta y de alguna manera terminaron asesinados en una zanja de drenaje dentro del área boscosa de las colinas Robin Hood. Los niños fueron golpeados y torturados hasta la muerte. La policía creía que los asesinatos estaban relacionados con la adoración a Satanás. Así que prácticamente de inmediato entrevistaron a Damien Eccles, un joven de 18 años que abandonó la escuela secundaria y que se autoproclamaba Wicca, es decir, practicante de una religión neopagana vinculada con la brujería y otras religiones antiguas. También era considerado un alborotador y además tenía antecedentes de problemas mentales, específicamente de depresión. De inmediato, Damien negó conocer a los niños o estar vinculado con sus muertes, pero la policía se mantuvo enfocada en él como el principal sospechoso por la muerte de los tres chicos. Las autoridades obtuvieron la ayuda de Vicky Hutchinson, quien tenía un hijo también de 8 años que era amigo de las víctimas. El niño testificó que había sido testigo de los asesinatos, pero que no logró identificar a los agresores. En una reunión con la policía, Vicky se ofreció a jugar a la detective. Les contó a los oficiales que ella había asistido a una reunión de brujas en un campo cercano, junto a Damien y Jesse Miskelly, un vecino de 17 años. El encuentro se convirtió en una orgía y entonces ella le pidió a Damien que la llevara a su casa, pero Jesse se quedó. De acuerdo con los informes policiales, Vicky pasó una prueba de polígrafo, así que las autoridades creían en lo que ella les había contado. Con toda la información disponible, la policía entrevistó a Jesse, quien supuestamente tenía un coeficiente intelectual por debajo de lo que se considera normal, cerca de 72, cuando el promedio normal está entre 85 y 115. A pesar de que inicialmente negó su participación en el crimen, finalmente confesó. Le contó a la policía que él había ayudado a detener a los tres niños, pero que se fue antes de que Damien y Jason Baldwin, un muy amigo de Damien, de solo 16 años, cometieran los asesinatos. Gracias a la confesión de Jesse, la policía arrestó a Jason y nació así la terrible historia de los tres de West Memphis, con las detenciones de los tres implicados en junio de 1993, a pesar de que ninguna evidencia física los relacionaba con los tres crímenes, e incluso sin considerar que cada uno tenía coartadas que los ubicaban en lugares distintos y alejados de la escena del crimen. Fueron juzgados, pero se hizo justicia. Los tres de West Memphis fue el apodo con el que se conoció a Damien, Jesse y Jason, los tres jóvenes que fueron juzgados y condenados por los asesinatos de los niños en West Memphis, Arkansas, en medio de lo que las autoridades catalogaron como un ritual satánico. Jesse fue juzgado por separado y su juicio comenzó en enero de 1994. Su abogado se centró en la confesión del acusado, que según él, había sido obtenida bajo coacción. En particular, las primeras versiones de sus declaraciones diferían de la evidencia física. Afirmó falsamente que los niños habían sido abusados y que los habían atado con cuerdas, cuando los análisis forenses permitieron concluir que nunca existió abuso, así como no fueron cuerdas, sino cordones de zapatos con los que ataron a los niños. La policía afirmó que Jesse simplemente estaba confundido. El 4 de febrero de 1994 fue declarado culpable de asesinato en primer y segundo grado. Recibió una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de Damien, quien era visto como el líder del trío y de Jason, comenzó un poco después del de Jesse, quien además se negó a testificar. De esta forma, toda la acusación se basó en pruebas circunstanciales, sobre todo en el interés particular de Damien por el ocultismo. La fiscalía también presentó pruebas que creía incriminatorias, como el hecho de que Damien leyó algunos libros de Stephen King y escuchaba agrupaciones de heavy metal o rock pesado como Metallica. Entre otros argumentos, los fiscales presentaron el testimonio de dos niñas que afirmaron haber escuchado a Damien confesar el asesinato durante un juego de softball. También presentaron el testimonio de un compañero de prisión de Jason que declaró que él había confesado los asesinatos. La defensa trató de presentar a otros sospechosos, en particular a un adolescente local que se fue a California poco después de que se descubrieran los cuerpos y que dijo que podría haber cometido los crímenes antes de retractarse. Sin embargo, el juez se negó a dejarlo testificar ante el jurado. El 18 de marzo de 1994, Damien y Jason fueron declarados culpables de asesinato en primer grado. Damien fue condenado a la pena de muerte y Jason recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de los tres de West Memphis tuvo gran cobertura mediática y atrajo la mirada de muchas personas, sobre todo por las dudas respecto a su responsabilidad en los crímenes. Fueron juzgados y sentenciados sin pruebas físicas y forenses en su contra. Las voces a favor de los tres de West Memphis. El primer fenómeno masivo en torno al caso en términos de cobertura mediática fue la transmisión del documental Paraíso perdido, los niños asesinados en las colinas de Robin Hood. El terrible caso de los tres de West Memphis atrajo la atención de los cineastas Joe Bellinger y Bruce Sinofsky, quienes rodaron este documental que transmitió HBO en 1996. Esta producción planteó serias dudas sobre la culpabilidad de Damien, Jason y Jesse y trajo conciencia nacional a los tres hombres. El caso cobró más importancia con la transmisión de Paraíso perdido 2, Revelaciones, además de la serie del mismo nombre, varios libros y películas que abordaron los detalles de este caso y que exponían las dudas sobre la responsabilidad de los principales incriminados. Incluso figuras públicas ampliamente reconocidas como Johnny Depp y el líder de Pearl Jam, Eddie Vedder, entre muchos otros, se convirtieron en partidarios vocales de los acusados. La causa a favor de los tres de West Memphis se vio favorecida aún más por una serie de acontecimientos dignos de mención. En 2004, Vicky se retractó de las declaraciones que ofreció 10 años atrás. Alegó que había mentido a instancias de la policía porque supuestamente la habían amenazado con implicarla en los asesinatos si no cooperaba. Luego, en 2007, un cabello encontrado en un nudo de uno de los cordones con los que se ató a una de las víctimas fue enviado para un análisis de ADN, cuya tecnología no estaba disponible en la década de los 90. Gracias a este análisis científico, se determinó que el cabello no era consistente con el cabello de Damien, Jason y Jesse, pero sí coincidía con el cabello de Terry Hobbs, el padrastro de Stevie Branch. Además, otro cabello encontrado en la escena del crimen coincidía con el cabello de uno de los mejores amigos de Terry. Sin embargo, Terry negó participación alguna de su parte o de parte de su mejor amigo en los asesinatos. Con base en esto y otras pruebas, incluido el hecho de que durante las deliberaciones en el juicio de Damien y Jason, el presidente del jurado presentó la confesión de Jesse, que era inadmisible, un juez anuló las tres condenas el 19 de agosto de 2011. Inmediatamente después, Damien, Jason y Jesse se declararon culpables manteniendo su inocencia, una rara maniobra legal que se conoce como declaración de Alford, en donde un acusado asume ser inocente de lo que se le acusa, reconociendo que hay suficientes pruebas para ser juzgado. Los tres de West Memphis fueron liberados después de que cada uno fuera sentenciado a tiempo cumplido y recibieran una sentencia suspendida de 10 años. El desenlace de este caso se relató en la producción de Paraíso Perdido 3, Purgatorio, que fue transmitida en 2011. Damien publicó más tarde los libros La vida después de la muerte, en 2012, y Tuyo hasta la eternidad, una historia de amor en el corredor de la muerte, publicado en 2014 y escrito junto a su esposa Laurie Davies, a quien conoció en prisión. El caso de los tres de West Memphis fue uno de esos terribles casos que vio la luz en medio de la euforia estadounidense por los terribles crímenes que estaban apareciendo vinculados a la adoración a Satanás. El destino de Christopher, Stevie y Michael era crecer y ser felices, pero tristemente su vida acabó en una zanja pantanosa de las colinas de Robin Hood, aquel terrible 5 de mayo de 1993, en el que les arrancaron la vida salvajemente. En su necesidad de hacer justicia y encontrar a los responsables, las autoridades se ensañaron contra tres jóvenes que fueron acusados sin pruebas físicas y forenses que los vincularan a los homicidios. En cierto sentido, la vida de Damien, Jason y Jesse también terminó aquel año de 1994, cuando fueron sentenciados a una vida en prisión donde al final pasaron siete años, hasta que fueron absueltos sin que realmente se afirmara que eran completamente inocentes. A pesar de las pruebas encontradas que permitieron que los tres jóvenes fueran liberados, las autoridades prefirieron cerrar el caso y no perseguir a los verdaderos culpables y hacerlos pagar por sus actos. El sistema falló, se equivocó todas las veces, enjuició y condenó a unos jóvenes inocentes y dejó libres a los responsables. La familia de los pequeños Christopher, Stevie y Michael, así como los tres de West Memphis, vivirán siempre con la herida que les dejó la impunidad. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal. ¡Gracias!